y todas las filmaciones fotos por descubro y el avance rápidamente desde mi apola número 3 El movimiento de la número 40 Rápido el saque Con la número 11 Pase Arranca la ofensiva Hay control Pase En completo Segundo Tenemos bandera El movimiento de la ofensiva Pase completo Sigue el avance Con la número 20 Tenemos bandera Hay procedimiento de la ofensiva Tenemos posta Hasta la mañana Hasta la corrida Pase Vamos para un tercer down Tercer down A la 40 Hay presión Vamos a hacer el movimiento de la ofensiva Pase Incompleto Pase 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 Incompleto Pase Incompleto Y el avance Buena Buena la ofensiva Buena la ofensiva Para el número 20 El movimiento de la ofensiva El movimiento de la ofensiva Viene la ofensiva Y el avance nuevamente la número 28 Tercer down El movimiento Viene la presión nuevamente Pase Incompleto 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 Base Incompleto 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 Gracias Bien la ofensiva Pase Pase Incompleto Báilalo 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 Incompleto 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 Señor Buena la ofensiva Báilalo 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 Un movimiento Pase Oh Santo Dio De verdad Abilalo A la 20 Base largo Incompleto Báilalo Incompleto Saga Hay presión Sigue el avance Sigue la base Detenida por la número 15 Rancala ofensiva Tiene tiempo, pase Es completo Sigue la base, sigue Hay contacto, hay bandera Por supuesto La señorita Emily Cuyol En el catch Pasa aproximadamente de unas 18 caras Rancala ofensiva Rancala ofensiva VIKINGS De Lina La actuación de tensión La número 44 De los VIKINGS La señorita Emily Cuyol PIP Arranca buscando el aflundo extra Hay presión, hay bandera Sigue el avance 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 Pasa y fía Rápidamente el sac Pero tenemos bandera Tenemos Las de las mujeres Sigue el avance Rápidamente el avance Pase, incompleto, hay bandera. Pase largo, incompleto. Sáquenlo rápido. Hay presión, pase. Incompleto, a pendiente de la peque. Grupo de Reyes, está tanto empanejada en el puesto. Sigue la presión, pase completo. Rápidamente, estrellando duro. Hay presión en la línea, y pase largo. Es inaceptado por la señorita Caballero. Hay presión. Sigue, sigue, sí, señor. La número uno en el sac. Sigue la presión en la línea. Sigue el avance, hay presión, hay un bloqueo. Se va a ir bandera y es bomba. Está la presión nuevamente de la línea, y es sac. Hoy la número seis. Igual hay bandera. Nuevamente, el pase es incompleto. Sigue la ofensiva en el equipo de Viking, nuevamente presión, y la triburo un fin. Sigue la presión en el equipo de Viking. ¿Qué es lo que se va a ir? Tiene la presión en la línea, y es sac. ¿Qué es lo que se va a ir? Y es sac. Mamá, 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 mamá. Yo no, mamá. Yo no, mamá, mamá. Yo no, mamá, mamá, mamá. Ojalá. Yo no, mamá. ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a Dios!